Hola, soy Norma Cerón Enríquez, Cardiólogo Rehabilitador Cardiano. El día de hoy te vamos a mostrar un video de ejercicio que va dirigido a adultos mayores. Estos son personas de 60 años o más. Si tienes algún problema cardiovascular u ortopédico, debes a tu cardiólogo rehabilitador o bien tu ortopedista quien autorice o prescriba tu entrenamiento. Si no es así, este video sirve para todas aquellas personas con ganas de entrenar. Son ejercicios dentro de casa y que te van a servir para mantenerte activo durante esta temporada. Iniciamos con el calentamiento de la cabeza a los pies. Vamos a hacer 10 repeticiones de cada ejercicio. Mueve la cabeza lateralmente hacia los hombros de manera lenta y controlada. Después, gira la cabeza de derecha a izquierda, alternando un lado y el otro. Si sientes mareo, detente, respira y reanuda. Sube y baja los hombros, lenta y coordinadamente. Levanta los brazos lateralmente, llevándolos arriba y abajo. Este ejercicio puede ser pesado para algunas personas. Descansa y retoma hasta hacer 10 repeticiones. Ahora, lleva tus brazos hacia adelante, subiendo y bajando. Recuerda que no debes sentir ninguna molestia. Gira tus muñecas hacia adentro y luego hacia afuera. Abre y cierra tus dedos. Lleva una rodilla hacia arriba, alternando con la otra.